Vamos a hablar de indicadores de zona de uso restringido, pistas y calles de rodaje cerrada en totalidad o parte, superficies no resistentes, área anterior al umbral, área fuera de servicio y para ello pues nos vamos a ir por ejemplo a distintos aeropuertos, mira. Aquí tenemos por ejemplo una marca que ya habíamos visto que es la de umbral desplazado pero que se puede pisar en la pista, esto es el aeropuerto de Madrid-Barajas, vamos a irnos para atrás, fijaos cómo desplazado está este umbral, vale, pero si nos vamos por ejemplo al aeropuerto de Castellón que estas fotos son de cuando todavía estaba cerrado, vemos la marca de pista cerrada, fijaos veis una equis, y vemos la marca de zona resistente, o sea zona de parada o zona resistente al chorro pero que no sirve para aterrizar, o vemos la marca de aquí calle de rodaje cerrada, que sería porque la de rodaje no existe, esto está preparado para hacer una calle paralela pero todavía no está hecha vale, pues todo este tipo de marcas, si nos vamos al manual de AENA estará por aquí, vamos a ver creo que está aquí, fijaos, área anterior al umbral apta para el movimiento de aeronaves, que sería el umbral desplazado, área anterior al umbral no apta para el movimiento de aeronaves, que es la misma que de pista cerrada, o área anterior al umbral apta como zona de parada o zona resistente al chorro, bien, esto es el manual de señalización de AENA, bien, pues estos serían las marcas de la zona de uso restringido.